Como cuando no está como cansado Como fundido No, no, no No, al revés Ambuas Si puede ser como cuando Si cuando tiene uno mucha hambre No, ambuas es como cuando No, no Pinga, re pereza, como locha De hambre, eso si me lo sé, de hambre, mucha hambre Cuando alguien está muy gracioso Está muy alfarache, algo así, no Que está muy difícil Cuando le compran Ah, cuando no seas trenoso Como acá en la pista Vamos acá en la pista